Música Debería mi corazón a más lleno Eso es muy cierto, yo lo compré Por eso sufro, sin poder remediar Esta pena que me mata y me da, se me dio Al por el que te digo, me tendré que renunciar A la mujer que tanto quiero, que murió Sin condición mi corazón De que yo me ahogaba, te fui con ella Por mucho tiempo, me hizo tan feliz Pero a mi mente, el deseo llegó De quererme escoger, con ella volví Llegaré después de ti, yo jamás lo decoré Descumpliré, aunque después de que sin ella Siempre me llevé Pero de nada, el alma, los dos labios no besen Allí a cuando yo encuentre, al que ocupe mi lugar Levantarán los celos, me moriré en tus pies Al pensar que ajena es, pero que ella no lo quiera Mi corazón se muera Si por tu viena de ser, a su querer renunciar Me dolerá el ángel, otros labios no besen Allí a cuando yo encuentre, al que ocupe mi lugar Te matarán los celos, me moriré en tus pies Al pensar que no una vez, pero que ella no lo quiera Si mi corazón se muera Si por tu viena de ser, a su querer renunciar